Juan Díaz de la Torre, secretario nacional del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se comprometió con el gobernador Silvanorio Lesconejo a que los profesores del ALA institucional colaboraran para elevar y revertir los índices educativos adversos, pues tan solo refirió que en Michoacán el promedio de escolaridad es de solo 7.2 grados, es decir, solo cursan hasta el segundo año de secundaria, en tanto el 60% de los michoacanos es el que solamente ha concluido sus estudios de educación básica y 8 de cada 100 personas no sabe escribir, citó algunos datos que alertó, colocan a la entidad en una posición que hay que superar. El líder del CENTE señaló que el mensaje que se ha enviado desde aquí, desde Michoacán, este miércoles a través de la firma de la declaratoria por Michoacán bajo el lema educación con equidad, es un mensaje poderoso de alianza y trabajo unido entre los gobiernos federal y estatal, junto a profesores y padres de familia, con el compromiso por la educación. Señaló también que se abre un futuro que obliga a todos a trabajar, y los primeros pasos están dados en estos dos años y medio con la reforma educativa y su vigencia con todo y las resistencias de quienes son inmóviles en lo educativo y han querido desdibujar un evento como el de este miércoles, pero señaló hasta aquí se terminó aludiendo al Magisterio Democrático. Teresa de la Torre, Respuesta.